Voy a brindar por ti, a querer mi soledad, pensando en tu cumpleaños. Sin acordarme más, que el fuego del dolor, me hiciera tanto daño. Voy a brindar por ti, sin acordarme más, lo mucho que he sufrido. No puedo reprochar, que culpa tienes tú, si te invadió el olvido. Que los cumplas feliz, amado mío, que los cumplas feliz. Eterno amor, que jamás el dolor, te cura el alma. Que los cumplas feliz.